Me llamo el pan primorosa, la niña de los amores, por mis pocos tentadores, por mis labios en vidas, como los rojos cabeles, como los hombres buscan fines, buscan fines, o los hombres buscan fines, en abeas convertidas. Porque mi pata morena, es colombia en tu zona, es gachata vivitona, es gachata vivitona, como una radea docena. Porque mi alma y hoy solo yo de risa, yo de llanto, porque en canto, cuando canto lleno duro, cuando lleno, que me llamo el pan primorosa, los hombres engañadores, la niña de los amores, de los amores, de los amores, que me llamo el pan primorosa. Tuttiendo, en la zona dimorosa, que me llamo el pan primorosa, que me llamo el pan primorosa, que me llamo el botnico que mi uncle competita, La niña de los amores, por mis ojos tentadores, y es la cara tan traduida como pocosar. Por mis labios sentidos, como los rojos cabeles, no los hombres buscan bienes, buscan bienes o los hombres buscan bienes y labios convertidos. La niña de los amores, por mis labios, por mis labios, por mis labios, la niña de los amores, por mis labios, por mis labios, por mis labios, por mis labios, por mis labios. ¡Suscríbete al canal!